¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV. Pachi Vázquez se va. El exsecretario general de los socialistas gallegos ha decidido renunciar a su escaño de diputado en el Parlamento de Galicia para responder al delito de prevaricación continuada que habría cometido cuando era alcalde Deo Carballeño. Vázquez renuncia a su condición de aforado. Se va sin despedirse, sin habérselo comunicado a José Ramón Gómez Vesterio. Y esto decía hoy en una rueda de prensa. Convoco esta rueda de prensa para comunicarle a todos vostedes e a través de vostedes a toda la ciudadanía que hay escasamente unos minutos acabo de materializar a renuncia ao meu escaño como diputado do Partido Socialista de Galicia. E decir que en este momento deixo de ser aforado e paso a ser un cidadán da P. Paso a ser un cidadán máis como a calquera. Gonzalo Caballero, muy boa noite. Manuel Lago, muy boa noite. José Luis Barreiro, muy boa noite. Miguel Tellado, muy boa noite. Marina Cabegato, buenas noches. Vázquez se va con cierta frialdad por parte del actual responsable del Partido Socialista, del PSDG, con cierto cariño por parte de la oposición. Efectivamente, mucho cariño por parte de la oposición. Casi toda la oposición hoy ha querido alabar la labor de este diputado. Por ejemplo, Francisco Jorquera, que incluso hoy ha dicho que no duda de la inocencia de Pachi Vázquez. Esas palabras que contrastan con la frialdad de Gómez Vesteiro, quien hoy ha querido decirle a los medios de comunicación que a él no se le había informado de la marcha del exsecretario general. Yo comunicou a quien debe comunicarle que es o seu propio grupo parlamentario, que es o grupo donde pertene. É unha decisión personal. Eu agradezolle moitísimo o seu traballo, que foi un magnífico traballo. Eu confío plenamente na súa inocencia. En ningún caso, dubidamos da inocencia do señor Pachi Vázquez, que renuncio ao foramento e que deste paso para contribuir a dignificación da vida política, é un xesto que, dende o noso punto de vista, honra o señor Pachi Vázquez. Vamos, da frialdade que a que foi, digamos, despedido polo actual responsable do PSDG. Bueno, iso vamos a certa extensión no escenario do PSDG, no cal, dende logo, cando menos dúas das catro provincias galegas tiveron algúnas dúbidas, sonou todo o impulso necesario cando se propuxo e apoiou o actual secretario xeral. E máis na cuestión sobre a súa dimisión, dende logo, chama a atención a como funciona a justicia cando pasan máis de dez anos en que isto veña. Estamos falando de casos anteriores a etapa de conselleiro de Pachi Vázquez, que é dicir, atrás do 2005, o cal é unha cousa para a ciudadanía todos con demasiado retardo, dende logo tamén que plantexa ata que punto, por exemplo, a cuestión de abandonar a militancia dunha organización vence justificada por unha apertura de un procesamento. Manuel Lago. O Día de los Cielos no ten unha celta en Galicia, unha celta habilidade ou querencia por devorar os seus dirigentes, porque sai fríamente Pachi Vázquez, salió moito máis fríamente Emilio Pérez Tureño, un partido que non les petes os traicións. No caso de Pachi Vázquez, hai letras ou da justiza, sen dúbida, pero hai letras tamén de Pachi Vázquez. Pachi Vázquez teña que haber leisado o Escanofa e o Usanos, cando o seu cambio de papel no Partido Socialista, en ese momento teña que haber feito o paquete completo. Miguel Tellado, compañero no Parlamento Galego de Pachi Vázquez. Sí, en el plano personal, lógicamente, desearle lo mejor, que pueda defenderse. Siempre defendemos la presunción de inocencia para todo el mundo y tamén para Pachi Vázquez. En cualquier caso, sí que hai que hacer unha reflexión, e é que se en octubre de 2012 o Partido Popular non hubiese conseguido esa mayoría absoluta, a realidad é que hoxe o procesado seria o presidente do asunto. Afortunadamente non foi así. E noso, bueno, coincido efectivamente con o que se dicía aí, de cierto canibalismo político que vive o Partido Socialista. Queda un grupo parlamentario completamente dividido e enfrentado, con lealtades diversas, unos a Pachi Vázquez, outros poc, los menos, al señor Vesteiro. Hace unha semana hablábamos da marcha del señor Camaño. En fin, eu creo que o Partido Socialista en Galicia non está ni de lejos en sus mejores momentos. Se o Solís Barreiro. A ver, eu vou inventar a Miguel e despúis tamén un pouco a mano. Brevemente, porque despúis falamos por un modo do asunto. Se houbera ganado a selección xoxe non estaría procesado. O futuro é distinto. Con toda claridade, verdad? Eu, como titular, creo que en vez de ter políticos nos parlamentos, estamos tendo fichas de dominó. A mi gostaríame que, ao entrar e ao salida dos parlamentos, tuvese algo que ver coas decisións políticas, coa propia afirmación de ética dos afectados, e, sobre todo, coo feito de que os partidos non entregasen tan fácilmente a vara de medir a un poder externo que ao propio poder executivo. Neste caso, ao poder legislativo. Eu creo que os poderes todos teñen a capacidade de autorregularse, de autodefinir os momentos en que teñen que salir, salvo cando hai unha decisión firme do resto. Pero non deixa de ser unha cousa absolutamente incomprensible que unha persona que aguanta todo o tipo de procesamento, xustamente, cando van a decirse xoxe non se vai, ese é a hora de in que non. Non ten sentido todo isto. Bueno, falaremos de Pachi Vázquez, dos movimentos que están acontecendo na política galega. Será un dos argumentos desta noite, pero, como sempre, temos moitos máis. Marina? Sí, Bernardo, porque empezamos o programa desta noite con unha entrevista. O entrevistamos a Xavier Vence, já sabéis, é o portavoz nacional del bloque nacionalista galego. Con él queremos hablar destos últimos resultados. De la encuesta de sondaje, já sabéis que, según sondaje, el bloque se quedaría só con 22 representantes en las siete ciudades galegas. E de ellos, máis de la mitad serían elegidos en Pontevedra, onde os nacionalistas sacarían a maioria absoluta. De todo isto queremos hablar con Xavier Vence, aunque queremos tamén viajar hasta Moeiro, en Ourense, porque aí, os socialistas han denunciado ante a Junta Electoral un suposto carretase de voto. En uno dos vídeos aportados por el PSOE, que é o que vamos a ver a continuación, podemos ver a dos ancianos contando como os trabajadores de su geriátrico se acercaron a sú casa para intentar persuadirlos a votar ao Partido Popular. Noté que lo que querían era que le dijera para quién votaba, pero estoy dispuesto a no hacerlo por ningún partido. Todo eso venía a recaer en lo del voto, en que quieren que vote ao Partido Popular. Como te dijeron? Piénselo bien. Piénselo bien, a ti, te lo dijo. Piénselo bien, tiene tiempo. Pero aconsejamos que vote a nuestro partido. Y hoy hemos escuchado a Susana Díaz, máis conciliadora que nunca. Ya sabéis que para que ella pueda gobernar, ella necesita por lo menos la abstención tanto de Podemos como de Ciudadanos. Así que hoy en su discurso de investidura hemos encontrado varios guiños a casi todos los partidos. Si todos queremos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Cuando a una persona se la despoja de su vivienda, cuando no puede alumbrar su hogar, porque no puede ni pagar la luz, lo estamos despojando de su vida. Soy la única que está en condiciones de hacerlo. Por eso les pido que permitan que Andalucía cuente con un gobierno de inmediato. Y el PP ha suspendido de militancia al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz, después de que hubiesen salido a la luz unas conversaciones en las que supuestamente se le escucha contando el dinero que había cobrado de una comisión. Ruz dice que la voz no es suya, que él es inocente y que por lo tanto no dimitirá. Ya el Partido Popular sostiene que ha hecho todo lo que podía hacer. Y contando billetes, aún menos. Y contando billetes, aún menos. Y no estoy en curso en nada, en nada. En una grabación que si quieren hacemos una aquí, decimos que no sé quién y luego a quién lo tiene que desmentir. Yo voy a la lista, ahora ya no me pueden quitar. Nosotros hemos tomado las decisiones que podíamos tomar, me parece que lo demás son imposturas electorales. Es decir, se trata de teatralizar algo. Un día, el de hoy, que entrará para la historia como el día que Pachi Vázquez se fue. ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Pachi!